Con un estilo femenino, elegante y sofisticado, César Parla consiguió cautivar al público asistente a la presentación de su última colección. Modelos que resaltan la belleza y la elegancia de la mujer, formas y creaciones que se adaptan al cuerpo como una segunda piel, marcando la silueta y estilizando la figura, escotes de vértigo y también volúmenes, todo para satisfacer las necesidades de sus clientas y hacer que se sientan identificadas con cada uno de sus vestidos. Es una forma de darse algún capricho y decir, bueno pues me voy a hacer un vestido como a mí me guste, sin tener que decir, pues me tengo que acoplar en lo que hay en tienda o simplemente como muchas veces me gusta esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y hacerlo. Y obviamente como digo, hay que cambiar un poco el concepto que la alta costura o los trajes a medida no es un capricho para alto standing, o sea, es asequible a todo el mundo porque yo siempre lo digo cuando viene una clienta, la clienta es la que decide cuánto quiere gastar y hasta ahí pues podemos ajustar un presupuesto y vamos, se pueden hacer maravillas sin llegar a esos excesos. Un desfile que surgió y da continuidad a las primeras jornadas de escaparates de jóvenes emprendedores llevadas a cabo el pasado mes de abril en Quintanar de la Orden. Ha tenido mucho empuje, gracias a ese empuje pues hemos llevado a levantar pues este gran desfile de César Parla que ha tenido un éxito rotundo. El joven diseñador toledano contó con un escenario de lujo para mostrar sus creaciones, la Casa de Piedra de la localidad, un monumento histórico y emblemático de Quintanar recientemente restaurado con el objetivo de ser un lugar de encuentro para la cultura y las actividades de ocio. En estos momentos tan difíciles los emprendedores requieren la ayuda de las administraciones y la administración más cercana en este caso es el Ayuntamiento de Quintanar y como no podía ser de otra manera pues intentamos dentro de nuestras posibilidades dar ese empujón necesario para que sigan para adelante y que generen ese bien tan escaso y tan preciado como es el trabajo. Diseños de cóctel, fiesta o novias, en total 40 piezas impregnadas del estilo elegante y personal de César Parla, alta costura al alcance de todos.